¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comiendo Rico transmitiendo desde San Antonio, Texas para el resto del mundo el día de hoy te voy a presentar una receta fácil, clásica de la comida latinoamericana camarones al mojo de ajo o camarones al ajillo fáciles de hacer, nutritiva y sumamente deliciosa ¡Es así como se prepara! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocar una sartén fría sobre la estufa vas a poner la mantequilla, el ajo la cebolla vamos a calentar esto a fuego medio-bajo y vamos a dejar que los ingredientes se unan a sí mismos para que el sabor y todo se integre muy bien con la mantequilla antes de poder cocinar Esto es fácil, una vez que veas que la cebolla está ligeramente transparente está lista colocamos los camarones sobre la sartén mira nada más así, sin miedo realmente no pasa nada agregas un poco de sal paprika polvo de ajo polvo de cebolla y comenzamos a integrar todos nuestros ingredientes cocina por 5 minutos bueno pues ya viste que fácil que sencillo es preparar esta famosa receta de camarones al ajillo el olor que tenemos en este momento es increíble voy a agarrar aquí uno con la mano y lo vamos a probar a ver mira nada más vamos a ver buenísimos el truco de estos camarones como siempre en todas las recetas es el balance de los ingredientes ni mucho ajo ni mucha sal ni mucha cebolla ni mucha mantequilla todo en balance ponlo junto y este es el resultado amigos como siempre si les gustó este video regalenme un like suscríbanse a nuestro canal visiten nuestra página web encomiendorico.net en donde encontrarás esta y muchísimas otras recetas recuerda comiendo en casa comes mejor nos vemos en el próximo video